Siguiendo con la investigación semanal de Zona Automotriz, hoy tenemos que las maquinarias pesadas, camiones y buses son equipos automotrices de altos requerimientos en sus aplicaciones. Son diseñados para operar con carga que ofrecen una excelente protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación. Estos aceites también deben proporcionar una excelente resistencia a las altas temperaturas y presiones. Un lubricante para esta maquinaria tiene que ser eficaz para controlar las cenizas que producen los motores diésel y sus actuadores y aditivos deben reducir el desgaste de sus inmensos motores. En la actualidad estos aceites permiten un excelente control de depósitos o residuos en los pistones, lo que disminuye el consumo de aceite y prolonga la vida útil de operación. Por eso, un aceite para estas máquinas debe estar formulado con especificaciones propias de cada fabricante. Y para seguir abordando este tema de la maquinaria pesada, nos hemos trasladado hasta acá, a Casa Pelas. Estamos en el área donde mantienen ustedes los equipos de trabajo que utilizan para realizar diferentes actividades. De acuerdo, el equipo lo demanda. Por eso estamos con el experto. ¿Cuál es el lubricante apropiado para este tipo de maquinaria, don Carlos? Hablemos al respecto. Gina, tenemos diferentes tipos de lubricante. En la línea total tenemos una gama que se llama Rubia, que le da cobertura a todo este tipo de maquinaria pesada, incluyendo maquinaria amarilla como la que tenemos aquí. Siempre con el respaldo de Total Lubricant y el respaldo de Casa Pelas. Pero también tenemos otras exigencias y también nosotros las cubrimos. Por ejemplo, hoy en día hay motores que te están exigiendo una viscosidad 10W30. Pero no es solo el tema de la viscosidad, también el paquete de aditivos que te va a ayudar a proteger tu motor. La ventaja al usar la gama Rubia es que te va a prolongar los intervalos de mantenimiento. El óptima es de baja viscosidad y también te ofrece las ventajas de economía de combustible y para cuidar los sistemas post-tratamiento que vienen en la mayoría de los vehículos modernos por tema de emisiones de gas. En el caso de los vehículos pesados, ¿no se hace por kilometraje? Sí se hacen por kilometraje, porque lógicamente te andas desplazando, el motor va trabajando de acuerdo al kilómetro. Pero hay otra gama que vos la puedes ver, que son por ejemplo las maquinarias amarillas, que esas sí ya lo determinan por horas de operación. Y para eso tenemos también dentro de la gama de lubricantes de Total, una línea que se llama Rubia Works, que es para equipos de minería y todo lo que es maquinaria amarilla. Los autobuses modernos que andan ya circulando en la capital, ¿qué tipo de lubricante sería de estos dos el que es más indicado para ellos? Tenemos que ver cuáles son las especificaciones. La ventaja es que nosotros contamos con múltiples certificaciones, con más de 200 certificaciones, entre ellos fabricantes de motores. Entre ellos podemos mencionar Cummings, podemos mencionar Caterpillar, podemos mencionar la marca de Dongfeng, que son motores chinos. Entonces tenemos una amplia cobertura de motores y con todo tenemos una certificación. Pero te digo, nosotros tenemos un amplio abanico de cobertura donde podemos dar a todo lo que el mercado está exigiendo actualmente. Así es, y todo esto es en mira de que el desempeño de su motor siempre esté al máximo, alargando su vida y por supuesto procurando el mejor funcionamiento del mismo. ¿Qué tenemos para este mes acá en Total Lubricante? Vamos a acoplarnos, vamos a tomarnos de la mano con Zona Automotriz en esta dinámica dándole amor a Auto Automotriz. Así es, bueno, y también pueden visitar las diferentes sucursales de Casa Pela para que usted conozca cuál es la promoción que tienen en ese momento para adquirir estos lubricantes para que usted, como bien lo dijimos, le dé mejor vida al motor de su vehículo o de su maquinaria, ¿verdad? Por supuesto, porque Total Lubricantes está para todas las líneas. Así es. Bueno, vamos a seguir con más acá en Zona Automotriz. Usted no se vaya.